Estaba asomada la ventana Si la viera como un ojo me guiñaba Yo la vi, yo la vi, yo la vi Que linda estaba Entonces don Cantina me acerque Y me dijo Ansiosa de pasión Tanto tiempo esperando por ti Tanto tiempo esperando por ti Que vinieras a mi Tanto tiempo esperando por ti Tanto tiempo esperando por ti Tanto tiempo esperando por ti Si tú vienes a mí, yo seré para ti Me dijo con la alegría, esto es mi falsa ilusión Por eso toda mi vida, yo te doy mi corazón Si tú vienes a mí, yo seré para ti Que yo seré para ti, y no lo voy a negar Porque tú eres mi pollo y contigo me dejas Si tú vienes a mí, yo seré para ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!